Acuña Junior Pega Honron se une al club de 40 a 40 y casi establece el 40-70. Se une a Alfonso Soriano, Alex Rodríguez, Perry Bonds y José Canseco como los únicos jugadores en la historia al compilar mínimo 40 honrones y 40 robos en una misma temporada de MLB. Juan Odacuña Junior se unió al exclusivo club de los 40 a 40 el viernes, al conseguir su cuadragésimo honron de la temporada por los Atlanta Braves, en una campaña en la que ha conseguido también 68 robos. El venezolano se convirtió en el quinto pelotero en la historia de las mayores en tener al menos 40 vuelas cercas y 40 robos en el mismo año. Quedó a dos robos de fundar el club 40 a 70. Estoy sumamente contento, dijo. Sinceramente, al recorrer las bases no sé si estaba más nervioso o emocionado. Es increíble. Simplemente pensé cuántos peloteros han jugado en las mayores y ahora mi nombre está ahí, solo. Pero espero que alguien rompa ese récord también. Estoy seguro de que pasará. Los otros fueron el dominicano Alfonso Soriano de los Washington Nationals en 2006, Alex Rodríguez de los Seattle Mariners en 1998, Barry Bonds de los San Francisco Giants en 1996 y el cubano José Canseco de los Oakland Athletics en 1988. Es una compañía de élite, seguro, comentó el manager Brian Snedeker. Simplemente me alegra tener un asiento de primera fila para atestiguar esto. Acuña logró su cuadrangular frente al zurdo Patrick Corbin en el comienzo de la parte alta del primer inning. Fue su 34º Jon Ron en el primer turno de un encuentro en su carrera y su octavo en la presente campaña. El venezolano de 25 años, uno de los principales candidatos al premio para el jugador más valioso de la Liga Nacional, era ya el único pelotero en la historia de las grandes ligas con 30 jonrones y 60 robos en una temporada. Con el triunfo, Atlanta se colocó cuatro juegos encima de Los Ángeles Dodgers en la puja por el sitio de primer preclasificado de la Liga Nacional en los play-offs. Los Braves tienen a su favor el criterio de desempate sobre Los Ángeles, equipo ante el que tienen una foja de 4 a 3 en la campaña. Además, sumó un doble y tres anotadas. Ha pegado imparable en 14 de sus últimos 15 juegos, con 8 bolas cercas y 15 remolcadas en ese periodo. Sus 143 anotadas son la mayor cifra desde que Rodríguez logró ese mismo número en la campaña de 2007, cuando fue nombrado el jugador más valioso. Está saludable, enfatizó Sneaker. No lo estuvo el año pasado y lo ha estado ahora desde el inicio. Creo que esto es un producto de que sabe lo que puede hacer cuando se encuentra bien.